¿No merece la guerra? Esta guerra, la nuestra, es en contra de la civilización que despojó a los pueblos de sus tierras y su historia, que esclavizó, asesinó y martirizó en nombre de Dios y su maldito dinero, contra quienes se repartieron el mundo, con nosotras dentro, creando fronteras, cercando selvas y montañas, apropiándose de ríos y mares hasta llegar a los cielos, que también tienen dueños. Contra el maldito reloj, que nos condena a repetir tortuosamente cada minuto en estas gigantescas prisiones que llamamos ciudades, sentenciándonos a trabajar para consumir su tecnología innecesaria. Guerra contra la culpa, las rejas y todo sistema carcelario que termina con la dignidad y la vida. Guerra a este estado de control, que con los traidores militarizados nos sumergen en la cultura del terror, a los que apoyan y sustentan toda esta farsa. Al patriarcado, al hombre y su ley, basada en la inteligencia manipulada. Guerra a nosotras mismas, que es la más difícil, en todo momento, en todo lugar. Esto es lo que nos tocó vivir, este suplicio que nos atormenta. La pregunta es simplemente, ¿por qué? Esta es la rabia que masticamos, la impotencia, que nos cierra el puño y nos hace desobedecer. La sublevación al orden establecido es la guerra de la que hablamos. Generando revueltas, a lo cotidiano, conspirando para la insurrección, atacando y desapareciendo, allí estaremos, siempre anónimos, soñando y luchando por la libertad. Porque mientras perdure el poder y la autoridad, habrá quienes resistan y combatan su existencia. El tiempo corre muy rápido, el mundo gira al ritmo del hombre, el dinero y su ley lo rige todo, y la dignidad se pierde por trozos de papel. Estamos envenenadas por la codicia, enfermos de consumo y televisión, encerradas en pequeños mundos, viviendo esta realidad perfectamente creada. Premio y castigo se respira, y así somos criadas y educadas, y esclavizadas y torturadas por las rutinas. Trabaja, produce, consume y muere. Trabaja, produce, consume y muere. Fuimos mutiladas del amor, la historia, la conciencia y la imaginación, con pequeños placeres impuestos, que solo marcan sonrisas de momentos. Y así hoy despertamos en esta cárcel mal llamada vida, abrimos los ojos y sentimos que somos dueños de nuestros pasos, del camino que nos hacemos, desobedecemos, cuestionamos, crecemos, nos quitamos su maldita cultura, nos reeducamos. Nos empezamos a mirar a los ojos y a hacernos sinceros, entre nosotros y nosotras. ¿Seremos capaces de usar los espejos con un sentido crítico? ¿Seremos capaces de mirarnos a los ojos y decirnos nuestras verdades y terminar con tanta hipocresía? ¿Dejar de mentirnos a nosotros mismos es el paso más difícil de todos? ¿Hacernos cargo de nuestras vidas y de lo que queremos hacer con ellas? Así empieza la revolución, el cambio, y paso a paso con lo que nos rodea, demostrando lo que somos y cómo somos y hacia dónde vamos. Hablando con el corazón, sin esperar nada a cambio, solo ser vos misma, como tú te has creado, un ser consciente, coherente y consecuente, con vos misma y con tu idea. Porque el capitalismo te da oportunidades en la vida, pero la anarquía te da la vida misma. Por eso hoy solo decimos que somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Protesta y sobrevive, con amor y rabia. Salud. Salud. Gracias por ver el video.